La verdad que estoy aprovechando estos fines de semanas largos para recorrer distintas secciones del interior de la provincia de Buenos Aires. Lo hice con la sección quinta en Mar del Plata, con una cantidad de localidad de la sección quinta en Semana Santa y ahora estoy mezclando quinta, séptima, cuarta. Fundamentalmente tratando de encontrarme con nuestros dirigentes, con nuestros militantes, también con los vecinos y con las distintas instituciones para conocer con certeza las dificultades y las problemáticas que más acucian a las distintas localidades. Hoy ha estado aquí con algunos sindicatos, ha estado en el PJ, cuéntenos el recorrido de la tarde. Estuve recién en una primera reunión con el Consejo del PJ y con sindicatos, los sindicatos preocupados por este intento de reforma laboral que ha anunciado el Presidente. Y estamos aquí en esta esquina céntrica de Tandil, recolectando firmas de adhesión a los distintos proyectos que se están tratando en la Cámara de Diputados para ponerle un freno al tarifazo, que sin duda es la problemática que más se ha escuchado durante todo este tiempo. Me junto con comerciantes, con industriales, con el ciudadano común, el ciudadano de a pie, y lo que más preocupa son este nivel de tarifas que directamente son impagables y que nosotros esperamos que el gobierno escuche este clamor popular. ¿Usted habrá vivido en carne propia el frío, sobre todo, que tenemos? La diferencia que tenemos de temperatura aquí Tandil con capital también, no lo que cuesta las tarifas de gas. No, bueno, y además vengo de la barría, que es tan frío como aquí, digamos, pero la realidad que indica claramente es que además, ojalá no se cumplan, pero todos los pronósticos meteorológicos indican que este va a ser un invierno muy crudo y entonces el impacto que va a tener la tarifa de gas va a ser terrible. Yo creo que el gobierno tiene que entender que ya la gente no da más, digamos, que el otro día, miren, en Saladillo, le cuento lo que me pasó, una señora me dice, me vino una tarifa alta de luz, no pude pagarla, me fui a la plata, conseguí un crédito en una financiera, sabemos que en general en esa financiera las tasas son enormes, me lo transfirieron, ya cuando le hicieron la transferencia al banco de Saladillo, le sacaron como mil pesos por gastos de otorgamiento y ese tipo de cuestiones, pero lo concreto es que sacó un crédito de 12 mil pesos para pagar en 12 cuotas para pagar una cuota de luz. Entonces es imposible, es imposible esto, recién un señor, un compañero dueño de una fundación, me decía también que los costos de las fundaciones de acá, en Tandil, porque bueno, son electrointensivas por el uso de hornos eléctricos, le resulta imposible de seguir manteniendo la actividad, así que claramente me parece que estamos en un escenario muy complicado. Y muy breve, respecto a su paso recién también en la reunión por el PJ, también habló de la unificación, de ir todos juntos desde el Partido Justicialista para poder competir también en el 2019. Bueno, yo creo que los argentinos desde diciembre del año pasado, cuando fue el debate de la reforma previsional, pero con todo esto que ha pasado en estos días, sin ninguna duda lo que ha significado es que se han perdido credibilidad en el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri no genera confianza, se muestra como un gobierno fuertemente insensible, los argentinos no le creen, no le creen mucho sobre el presente, menos aún le creen sobre el futuro, y me parece que eso pone a los dirigentes opositores, a la oposición, en la obligación de construir una opción política electoral que le devuelva esperanza y confianza a los argentinos. Bueno, en eso me parece que tiene que estar el esfuerzo de nuestra fuerza política. Ya no se trata solo de resistir, de criticar las políticas de quien gobierna, sino de empezar a construir una propuesta que vuelva a devolver la expectativa y esperanza a los argentinos.